Solo un año de amor, una historia de dos Que se amaron tan fuerte que de repente todo terminó Con locura te amé, creo que tú también Y aún guardo las flores que en la última noche ya no te entregué Algún día te voy a encontrar, caminando por cualquier lugar Como un loco yo en ese momento te voy a gritar Que me muero sin ti, que no quiero vivir Que me paso los días contando las flores que ya no te di Que me muero sin ti, que siempre te he de amar Que pensando en tu amor yo me muerdo los labios para no llorar Que me muero sin ti Y así Vivo yo por ti Si así Se llama vivir Algún día te voy a encontrar, caminando por cualquier lugar Como un loco yo en ese momento te quiero gritar Que me muero sin ti, que no quiero vivir Que me paso los días contando las flores que ya no te di Que me muero sin ti, que siempre te he de amar Que pensando en tu amor, que pensando en tu amor yo me muerdo los labios para no llorar Que me muero sin ti Que me muero sin ti, que siempre te he de amar Que me muero sin ti, que siempre te he de amar Que me muero sin ti, que siempre te he de amar